de enseñarlos a que sean instruidos, el mundo allá afuera tú te los puedes traer en varios eventos del mundo ellos lo que están mirando eso es lo que van a vivir cuando sean grandes en aquellas ocasiones cuando mi madre iba solamente, iban unos misioneros de Monterrey a Zacatecas y me gustaba porque fueran hermanos, porque llegaban cargados y llevaban una troca y arriba llevaban muchas botellas de Coca-Cola y mientras ellos estaban en el servicio yo se las robaba y yo digo señor pero porque era así yo miraba cuando el misionero se empezaban a predicar y ahí estaban todas las hermanas en la iglesia yo nomás pajareaba y me salía para afuera y desamarrábamos, me llevaba otro primo vamos a desamarrar las cocas y le robábamos todas las cocas después los misioneros estaban diciendo que dónde estaban las cocas y me preguntaban, me dijo tú no miraste, no, no yo no sé nada hasta dónde no llegaba la maldad todas esas cosas aunque llegaba a la iglesia a mirar aunque sea robar miraba que ahí ya se adoraba a Dios, miraba muchas hermanas orando a Dios y eso fue también lo que creció temor en mí por eso cuando fui creciendo el temor de Dios ya estaba en mí las oraciones fueron invadidas por eso mamá, mamá joven se sabia es mejor que estén escuchando algo de Dios allá en el cuartito es mejor que estén escuchando palabras de Dios es mejor que vengan y vean un ambiente a que te lo lleves al mundo en bailes, en bodas y que estén viendo que están tomando se sabia mamá para que el día de mañana tú no vayas a sufrir tanto que al final yo me he dado cuenta que Dios tiene propósitos es tiempo mamá de seguir orando y yo hoy quiero que todos juntos clamemos por nuestros hijos pero yo quiero que clamemos con el corazón no clamemos porque yo se lo estoy diciendo a usted usted no clame porque me va a obedecer usted debe ya haber clamado en la madrugada por sus hijos usted ya debió haber estado orando por sus hijos y yo quiero que clamemos todos juntos por nuestros hijos que el Señor les alcance y les bendiga y tenga misericordia cuántos quieren ver hijos bendecidos por Dios cuántos quieren ver hijos entregados a Dios con todo su corazón que aunque sean levitas, sean pastores, sean maestros sea el que hace el aseo no importa pero que estén bien comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores quieres clamar por tus hijos pregunto quieres clamar por tus hijos quieres clamar porque tus hijos sean alcanzados vamos a clamar, abre tu voz en este momento vamos a clamar Padre en el nombre de Jesús hablamos clamamos por nuestros hijos Señor por nuestros hijos que están envueltos en momentos, en cosas ilícitas Padre hablamos en el nombre de Jesús levante nuestros hijos, vamos iglesia clama como aquella mujer que se levantaba y espantaba a los sopilotes tú también tienes que levantarte y clamar y hablarle a Dios que cambie el corazón de tus hijos Señor estamos en este lugar estamos en el lugar correcto venimos para entregarle a nuestros hijos Señor Padre denos paz aquellos padres, madres Señor que se están preocupando hijos que empiezan a entrar en rebeldía hablamos palabras de bendición para ellos Señor levántelos Señor la rebeldía de ellos no es por culpa de nadie Señor es la culpa Padre del enemigo pero aún así Señor clamamos al Dios Todopoderoso clamamos a nuestro Dios clamamos al Cristo de poder al Cristo que venció la muerte al Cristo que resucitó oramos al Espíritu Santo para que vaya y los transforme y los cambie así como tuvo misericordia usted de mí Señor y de mis hermanos que ahora le servimos por las oraciones de esa madre hoy clamamos al Dios Todopoderoso que nuestros hijos se reconcilian con usted que nuestros hijos se componen que todo pensamiento que tienen en sus mentes que son diabólicas y satánicas Señor las echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Señor levanto a mis hijos ahora hermana habla el nombre de tus hijos en este momento habla el nombre de tus hijos ponles nombre habla y entregaselos al Señor no importa quien tan grandes están Señor le pongo a mi hijo Jonatán en sus manos Señor siga haciendo la obra en su vida de él mi hijo Señor a pesar de que ya es de edad Señor se lo pongo para que él siga enseñando para que él se siga entregando y consagrando al Dios Todopoderoso Señor hablo por la vida de mi hija Cristina que a pesar de que ya es casada a pesar de que ya tiene una nueva familia hablo Señor para que su corazón cada día se transforme más y que adore al Dios Todopoderoso que mis hijos Señor alcancen la bendición mis nietos mis nietos mis tataranietos Señor no se pierdan y que siempre alcancen la gracia y la misericordia Señor hoy clamo al Dios de Israel hoy clamo al Dios Poderoso Señor hoy las madres están clamando por sus hijos Señor restare nuestros hijos levante nuestros hijos cambie su mente cambiele sus pensamientos Señor nuestros hijos le pertenecen porque tenemos un Dios bueno tenemos un Dios misericordioso tenemos un Dios que cuando empieza la obra la va a acabar Señor yo solamente le pido que le dé paz a las madres Señor que les dé paz les dé esperanza que no pierdan la fe que se levanten como esa madre mía Señor que se levantaba a guerrear por nosotros Señor y fui arrebatado de las manos del enemigo y ahora le sirvo con todo el corazón y muchas madres también verán a sus hijos sirviendo y adorando al Dios Todopoderoso todo Señor porque hay un sacrificio que pagar una madrugada que levantarse una mañana que venir a traer a sus hijos para adorar al Dios Todopoderoso Señor le damos gloria y le damos honra porque usted se lo merece y hablamos palabra de vida a nuestros hijos hablamos palabras de bendición para nuestros hijos nuestros hijos el enemigo no nos los va a robar nuestros hijos le pertenecen al Cristo de poder nuestros hijos le pertenecen al Dios viviente al Dios del ejército de Israel su nombre es Jehová de los ejércitos hablamos palabras de bendición nuestros hijos se levantarán serán como flecha nuestros hijos le adorarán nuestros nietos mirarán cosas mejores que nosotros harán Señor yo le pido que mis nietos hagan mayores cosas que las que usted me ha permitido hacer yo creo en un Dios poderoso yo creo en un Dios poderoso por eso nos levantamos a pedirle Señor que tenga misericordia de nuestras familias que tenga misericordia de nuestros hijos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús y la iglesia dice y la iglesia dice tú lo crees tú crees que Dios va a hacer grandes cosas en tus hijos yo lo creo yo lo creo y yo lo voy a ver dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y así de esa misma manera creyendo en la palabra amén vamos a cantarle una vez más decirle y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios y grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad y tu fidelidad incomparable es y nadie como tú bendito Dios y grande es tu fidelidad y tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad y tu fidelidad incomparable y tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable y tu fidelidad y tu fidelidad y tu fidelidad muy grande muy grande es tu fidelidad muy grande es tu fidelidad amén grande es tu fidelidad hermanos y como mujeres y como madres que privilegio pero que gran responsabilidad es un privilegio ser madres hay muchas mujeres que siguen esperando el milagro de ser madres pero yo creo que la mayoría de las que estamos aquí Dios nos ha bendecido con uno con dos con tres con cinco seis verdad pero la fidelidad del Señor es grande sigamos orando sigamos clamando como esas mujeres sabias que claman por sus hijos los hermanos se están preparando para ofrendar y diezmar si necesita un sobre levante su mano el ujier se lo hará llegar el Señor el Señor nos ha bendecido tantos hermanos y seamos nosotros agradecidos con el Señor porque Él ha sido fiel ha sido generoso ha sido bondadoso con nosotros grande es su fidelidad pero grande es su misericordia cuán grande ha tenido cuán gran amor ha tenido el Padre para con nosotros que dio a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por amor a nosotros sigamos orando clamando de día y de noche por nuestros hijos si usted es una madre que hoy no los ve a su lado en este servicio siga clamando hay testimonios grandes de hermanas como el pastor que he predicado ahorita como su madre no dejó no mengó en su oración por él viendo lo que miraba de su hijo ella no se cansó así hay muchos testimonios hermanas donde una madre no dejó de orar donde una mujer como Sara como Ruth como Esther como Agar como Abigail tantas mujeres que nos ponen un ejemplo de orar y clamar la mamá de Samuel pero sobre todo hermanas de entregárselos al Señor son de él herencia de Jehová son los hijos amén en la palabra del Señor en Proverbios 11 25 dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado que privilegio hermanos que nosotros tengamos algo que compartir es por el Señor que usted y yo hoy podemos bendecir las naciones como decía el pastor Salvador en su predicación pues yo tampoco puedo salir el pastor pero que hermoso se siente hermano que lo poco o mucho que yo pueda aportar vaya hasta allá un día le decía la hermana Esmeralda hermana yo no puedo ir con usted a ver esas iglesias y ir allá y gozarme con ustedes pero lo que yo pueda dar lo doy de corazón y sé que estoy llegando allá de una u otra manera siéntase privilegiado hermano siéntase de parte de Dios honrado de poder hacer eso hermanos no todos pueden tener ese privilegio de dar de lo que Dios les ha dado no todos han entendido el dar su diezmo y su ofrenda aunque vengan a una iglesia pero si usted el Señor ya le ha dado en su corazón el dar su diezmo el dar su ofrenda goce ese hermano de lo con gozo en su corazón porque el Señor le bendice lo que queda en su mano él multiplica de una manera sobrenatural para nosotros que humanamente no entendemos usted dice traigo diez y le aparecen veinte de repente o alguien le invita y dice wow es la fidelidad del Señor hermano porque usted es fiel buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré dice su palabra y él es fiel hermanos él es fiel vamos a orar vamos a orar por las ofrendas y los diezmos le pido que después de esto usted tome su asiento no se vayan no salga corriendo y si no puede pasar en esta ocasión a dar su diezmo y su ofrenda no se vaya como quiera quédese un momentito más por favor padre te damos gracias en esta hora gracias Señor primeramente a ti Señor por el privilegio que nos das de ser madres bendice a cada mujer Señor en esta iglesia y en las iglesias Filadelfia Señor bendice a cada mujer Señor te damos gracias Señor sigales dando ese corazón Señor para seguir clamando por sus hijos te damos gracias Señor por cada uno de nuestros hijos en esta hora Señor bendícelos padre grandemente bendito Dios Señor guárdalos en el hueco de tu mano Señor y que tu Espíritu Santo Señor adonde quiera que ellos vayan les redargulla su corazón Señor te damos gracias por nuestros hijos Señor gracias padre en esta hora por las ofrendas y los diezmos Señor que tu pueblo traerá Señor al alfolín bendice Señor y multiplica Señor y sigue dando sabiduría a nuestros pastores y a los hermanos que trabajan en las finanzas de esta iglesia Señor porque sabemos que de aquí Señor se reparte a las naciones Señor gracias por el privilegio Señor que nos das de poder Señor traer esta ofrenda o este diezmo Señor a tu casa padre bendícelo y multiplícale Señor y bendice los hogares de mis hermanos te damos gloria y te damos honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén pueden pasar amén 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 mén amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Viper, ¿te acordás cuando es el día de la madre? Todos los días es el día de la madre, Floppy Claro, claro, porque me ayuda con las tareas A mí me enseñó a hablar Uy, sí, es cierto Me acuerdo cuando me enseñó a caminar ¿Y te acordás cuando nos cuidaba cuando estábamos enfermos? Sí, qué gracia que es mi mamá Me viste nacer, me viste llorar Me viste reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Dios, gracias por mamá Veo tu amor en cada rincón Y tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción yo te quiero Te quiero decir Te quiero decir Mamucha querida Te amo con el corazón Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Mamá, qué linda que es mi mamá Yo quiero ser como mamá Mi mami es muy especial Te amo mucho a mi mamá Happy Mother's Day Ma I love you Gracias por todo I love you Have a great day God bless you Happy Mother's Day I love you, Mami, and I hope you have a great Mother's Day. Feliz Dia de las Madres, y la quiero mucho. Thank you, Mom, for everything that you do, and thank you for blessing me every day. And it's all because of you that I'm here, and I love you. Thank you, Mom, for everything you've done to me and putting a roof over my head. Happy Mother's Day, Mom. Thank you for all you have done for me. Thank you for taking care of me, whether I like it or not. And Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. I love you so much, and thank you for everything that you have done for me. I love you. Happy Mother's Day. Hi. Thank you for everything. Whenever I'm feeling down or when I'm feeling alone, you're always there to help me. You always give me advice, and I really love that. Thank you. Happy Mother's Day. Have a great day. I love you. Feliz Dia de las Madres. Gracias, Madre, por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has dado, y gracias por estar conmigo donde sea. Gracias, Madre. Te amo mucho, y te quiero mucho, Mami. Feliz Dia de las Madres, Mami. Te quiero mucho, y gracias por todo lo que has hecho por mí. Hola. Quisiera felicitar a todas las mamás, y en especial mente a mi mamá. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Las queremos mucho. Feliz Dia de las Madres, Mami. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Gracias por todo lo que has hecho. Happy Mother's Day, Mom. I love you, and I thank you for everything that you do. Happy Mother's Day. I love you, Mom. Feliz Dia de las Madres. I love you, and I love you. Happy Mother's Day. You are giving me my prayers. You have given me my strength. You have given me everything I needed. You have shown me how to shine. You show me love all the time. And in my heart I feel it. You always show me love you, and you're always by my side. You're my mom, there is no one else like you. You're my mom, and you always know what to do. You're my mom, and you know I love you too. You're my mom, because of you I know who I am. Because of you I know I can do anything that I want to. I don't have the words to say, but I'm thankful every day that God has blessed me with you. You always show me love you, and you always show me how to face another tomorrow. You're my mom, and you always show me how to face another tomorrow. You're my mom, and you always show me how to face another tomorrow. You're my mom, and you always show me how to face another tomorrow. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.